Aprendo en casa 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 En esta semana Número 11 El Ministerio de Educación Ha programado La competencia Resuelve problemas De regularidad Equivalencia y cambio Identificamos magnitudes proporcionales En un albergue para perros Ese es el título que vamos a desarrollar el día de hoy En la situación significativa Los recursos que utilizaremos serán Plataforma virtual Aprendo en casa También no se olviden nuestra plataforma virtual de matemáticas Nuestro cuaderno de trabajo Resolvemos problemas Números y la ficha número 2 Especialmente la página 27 Lapicieros de colores Lapicieros de colores Útiles de colares Regla métrica Y su cuaderno Donde justamente Van a poder resolver sus actividades O pueden ser sus portafolios Sean bienvenidos a esta secuencia A continuación vamos a leer Y vamos a observar La siguiente situación El problema que vamos a desarrollar Albergamos perros sin hogar El contenido dice Una asociación protectora de animales Acondiciona una casa para albergar A todos los perros que se encuentran abandonados en la calle La asociación tiene dificultades Para dar en adopción a perros adultos Para promoverla Da a conocer al consumo de alimentos de los perros Buscando sensibilizar al público Ya sea para que adopten o donen alimentos Se sabe que en el albergue hay 16 perros adultos Y cada uno de ellos Consumen dos bolsas de alimentos durante un mes Atención A partir de la situación Responde a las siguientes preguntas ¿Cuántas bolsas se necesita Para alimentar a los 16 perros adultos durante un mes? La segunda ¿Qué relación encuentra entre la cantidad de perros Y la cantidad de bolsa de alimentos? Si llega a 4 perros adultos más al albergue ¿Cuántas bolsas de alimentos se necesitará a partir de este mes? Comprendemos la situación ¿Qué magnitudes intervienen en la situación? Tenemos dos magnitudes La cantidad de perros Y la cantidad de bolsa de alimentos Pero para ello debemos de identificar ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que es susceptible a ser medido En este caso la cantidad de perros Si, podemos medir La cantidad de bolsa de alimentos igual Entonces tenemos dos magnitudes Que vienen a ser la cantidad de perros Y la cantidad de bolsas de alimentos Muy bien La segunda pregunta Si la cantidad de perros aumenta ¿Qué se debe hacer para que no falten alimentos? Lógico Se tiene que aumentar bolsas de alimentos Si la cantidad de perros aumenta Debemos aumentar también la cantidad de bolsas de alimentos En la misma proporción Es decir Si duplico o triplico la cantidad de perros También la cantidad de alimentos Debo de duplicar o triplicar respectivamente A continuación vamos a diseñar una estrategia o un plan Describe el procedimiento que seguirás Para dar respuesta a las preguntas de la situación ¿Qué hacemos? Primera estrategia Organizaré la información en una tabla Considerando las dos magnitudes involucradas en la situación En este caso La cantidad de perros y la cantidad de bolsas de alimentos Segundo Determinaré si existe una relación de proporcionalidad directa Entre estas magnitudes ¿Cuándo hablamos de proporcionalidad directa? Cuando la primera magnitud aumenta La segunda magnitud también aumenta Estamos en caso de proporcionalidad directa Si en caso de la primera magnitud disminuye Y la segunda disminuye También estamos en caso de una proporcionalidad directa A más perros Más alimentos A menos perros Menos alimentos Estamos en caso de una proporcionalidad directa ¿Dónde vemos casos de proporcionalidad inversa? Entre las magnitudes de velocidad y tiempo Por ejemplo A mayor tiempo A mayor tiempo Necesitamos menor velocidad Y a menor velocidad Necesitamos mayor tiempo ¿Verdad? Y entonces cuando ocurre eso Estamos en caso de magnitudes inversamente proporcionales En este caso Tanto de la cantidad de perros Como la cantidad de alimentos Estamos en magnitudes directamente proporcionales Tercero Utilizaré estrategias multiplicativas Para determinar la cantidad de bolsa de alimentos Que se necesita para alimentar 16 o 20 perros adultos Durante un mes Ejecutamos la estrategia o plan Organizamos la información en una tabla Considerando las dos magnitudes involucradas en la situación Y las dos magnitudes son precisamente La cantidad de perros Y la cantidad de bolsas de alimentos Sabemos que un perro consume dos bolsas de alimentos Entonces diremos que dos perros consumirán cuatro bolsas de alimentos Y tres perros seis bolsas de alimentos Cuatro perros ocho bolsas de alimentos Y así sucesivamente Determino si existo en la relación de proporcionalidad directa Entre estas dos magnitudes La cantidad de perros y la cantidad de alimentos Si yo multiplico uno por tres Me resulta tres Si multiplico dos por tres Me resulta seis Si multiplico uno por cuatro Me resulta cuatro Y si multiplico dos por cuatro Me resulta ocho Entonces estamos en una clara expresión De dos magnitudes directamente proporcionales Al triplicar o cuadruplicar la cantidad de perros La cantidad de bolsas de alimentos También se triplica o cuadruplica respectivamente Por tanto Si existe una relación de proporcionalidad directa Entre estas magnitudes La cantidad de perros y la cantidad de bolsas de alimentos Son magnitudes directamente proporcionales Seguimos respondiendo Utilizo estrategias multiplicativas Para determinar la cantidad de bolsas de alimentos Que se necesita para alimentar Dieciséis o veinte perros durante un mes Tenemos las dos magnitudes La cantidad de perros y la cantidad de bolsas de alimentos Si yo multiplico para dieciséis perros Uno por dieciséis es dieciséis Como dos por dieciséis es treinta y dos Eso indica que para dieciséis perros Necesito treinta y dos bolsas de alimentos Y si yo multiplico uno por veinte Es igual a veinte Como dos por veinte es igual a cuarenta Ello me indica que para veinte perros Necesito cuarenta bolsas de alimentos Observo que también se cumple lo siguiente Uno es a dos Como dieciséis Es a treinta y dos Y como veinte es a cuarenta Y todo ello Equivale A una constante de proporcionalidad Si yo analizo Uno entre dos Me resulta cero coma cinco Dieciséis entre treinta y dos También me resulta cero coma cinco Veinte entre cuarenta También resulta cero coma cinco Y el cero coma cinco Viene ser la constante de proporcionalidad Entonces respondemos la situación significativa A Se necesita treinta y dos Bolsas de alimentos Para alimentar a dieciséis perros durante un mes Reflexionemos sobre lo desarrollado ¿De qué otra forma daría respuesta a las preguntas A y C de la situación? Respuesta libre A manera de ejemplo presentamos la siguiente respuesta Puedo responder las preguntas A y C utilizando la constante de proporcionalidad directa Como vimos antes Esta constante se determina dividiendo los valores correspondientes de dos magnitudes Siempre en el mismo orden Tenemos la primera magnitud cantidad de perros y la segunda magnitud cantidad de bolsas de alimentos Si uno es a dos Dieciséis es a M Y veinte es a N Entonces nosotros hacemos la comparación Uno es a dos como dieciséis a M Haciendo la multiplicación en aspa Uno por M es M Y dieciséis por dos es treinta y dos Entonces M es igual a treinta y dos Entonces para dieciséis perros necesito treinta y dos bolsas de alimentos en un mes Similar forma trabajo aquí Uno es a dos como veinte es a N Resuelvo la ecuación de manera cruzada Uno por N es N Entonces N va a ser igual a dos por veinte Que va a ser igual a cuarenta Para seguir aprendiendo en casa Estimada y estimado estudiante Con la finalidad de afianzar tu aprendizajes matemáticos Te invitamos a revisar los desafíos de las páginas treinta y tres treinta y cuatro y treinta y cinco del cuaderno de trabajo resolvamos problemas número dos Muchas gracias